Grupo Cero Televisión Hola Norma, ¿qué tal Norma? Bien, muy bien, ¿tú qué tal? Bien también Entrando ya en el periodo vacacional, ¿no? En el periodo, sí Mucho calor, pleno verano, ya estamos Bueno Pero seguimos escribiendo, ¿verdad? Seguimos escribiendo, sí Muy bien, de eso se trata ¿No? Después, con las vacaciones, ¿no? Que todavía no hemos llegado Con las vacaciones hacemos un corte Ok, ok Por ahora quedan tres Tres cuentos Bueno, cuatro, con el de hoy Con el de hoy serían cuatro Cuatro Bueno, muy bien Ok ¿Cómo se llama tu cuento de hoy? El cuento de hoy se llama La libertad de la desnudez De la desnudez La libertad de la desnudeza La desnudez Sigo con la historieta, ¿no? Sí, sí En aquel pueblo cercano a la selva y todo eso Eso, ok Los anteojos, así veo bien Muy bien Bueno La libertad de la desnudez El patrón Se dejaba ver a veces Siempre en compañía de algún invitado De otra región O de algún político Con el que negociaba Todas las políticas de aquellos partidos Que debían ser los ganadores de las elecciones Uno de estos personajes invitados Resultó ser el primer nudista de aquello Que luego conformaría una comunidad Con leyes propias y costumbres Que se iban estableciendo De acuerdo a lo que iba pasando El extranjero Este Que fue Pedía que se lo llevara hasta la otra orilla Y vagabundeaba completamente desnudo Por las estrellas playitas De espaldas a la selva O enfrentado a ese verde oscuro Que contenía todo el misterio de lo salvaje E impenetrable por lo inexplorado Se creó alrededor de él La leyenda De que era un duque Y se lo apoderó el duque desnudo Todos sospechaban que venía De una familia de poderosos Y nadie se atrevía A denunciarlo a la policía Se trataba de un muchacho Totado por el sol De modales muy suaves Con el que el patrón tenía que ver Con la negociación De una empresa internacional Relacionada con México Conocía y amaba a cada rollo Y de palmo a palmo La laguna Que estaba más allá De los sembradíos Desde donde se podía divisar Una gran casa residencial En la que vivía El dueño del pueblo Al decir de todos los demás Y donde también se encontraba Entre casitas dispersas Lo que sería el prostíbulo De toda la región Le encantaba pescar O no pescar Cuando salía con su barca Los aparejos en sus manos Le encantaban Los gritos de las gaviotas El susurro De los pájaros marítimos Cuando alzaban vuelo Desde el otro lado De la laguna Le encantaba El grasnar de los cuervos Volando en torno A algún árbol de la ribera Solía estar ausente Durante mucho tiempo Sin ocuparse de los negocios Él se tomaba Con impertumbar El buen humor El fracaso De las cosechas Y todas las desgracias Causadas Por el robo De animales Grandes y pequeños Le gustaba hablar Con los jornaleros Porque siempre tenían Buen humor Y le hacían reír Los medios de comunicación Eran muy rudimentarios Y el boca a boca Era lo que más Circulaba Circulaba siempre Con la lentitud Y la deformación De ese encubierto pasaje De un imaginario A otro imaginario Razón por lo cual Los cotilleos Nunca tenían Asidero Como para ser creídos Y sin saber De esa manera Se iban creando Las leyendas Que serían La verdadera historia Distorsionada De lo que acontecía Había llegado Y de alguna manera Se había aposentado En el lugar Sin tener Una casa En un lugar determinado Lejos o cerca De las casas Desparramadas Que completaban El cacerío Porque lo que El más le gustaba Era vagabundear No sabía Ciencia cierta Quienes eran Sus vecinos Ni reconocía Aquella casa De madera Donde se alojaban Algunos pescadores Que traían Diariamente Un cesto De pescados Ni tampoco Sabía Si había Alguna mujer Que habitaba En esas casas Pero ella Estaba allí Solitaria Iluminada Solo por el sol Como una niña Brincando Entre las plantas Eterna Sonriendo A solas Con su voz Cantando En medio De los cerros En lo extraño Del tiempo Con sus resplandores Desesperados Vestida Vestida Levemente Tal vez Sin nombre Mientras regaba Las plantas Por la tarde Cantando Como si en el fondo De sus labios Solo hubiera frescura Una frescura Recién salida De la noche Ella cantaba Y su hechizo Se expandía En el aire Del verano Su voz Se alzaba Hasta las hojas Más altas Y la tierra Hacía sentir Su oscuro Olor a mojada Mientras más allá La playa Se desplegaba Con lentas olas Muy dulces Bajo los pájaros Del mar Salvaje De la selva Tenía toda La inocencia Del amor Lavaba su corazón Testigo De lo increíble De la situación Cuando lo veía Aparecer Y su mente Se llenaba De fantasías Que nunca serían Una realidad Pero ¿A quién reclamar Por el pájaro Que pasa Volando Sobre su cabeza? Ella estaba allí Sola Sin deberse A nadie Casi sin pertenencias Solo aquellas canciones Nacidas de su voz Donde vibraba Su sangre Y tenía Por amigos Por amigos A todos los guardianes Imaginarios Del multicolor Del multicolor Paraíso De la locura Y entonces Su cuerpo Voluptuoso Aparecía Rodeado De flores Crueles Toda la dicha Quedaba Detenida Sin consumirse Lo veía pasar Como pasa algo Visto de lejos En un mundo Sin peso Un cuerpo Desnudo Todo a la vista Solo una superficie Y la profundidad Quedaba Flotando En el paisaje Hay sobre el mundo Cosas que se ven Sin ningún asombro Y sin embargo Son cosas importantes Como la desnudez De un hombre O la huella Del pie Sobre la arena O un pez Tirado Sobre la arena Por el pescador Cosas inauditas Que no asombran Una mujer desnuda O tal vez Un hombre Que solo muestra Que está vivo Un hombre Que solo salió A caminar En busca Tal vez De sus dioses Y se encontró Con una muchacha Cantando Como si por error El encuentro No hubiese sido Con un animal Pastando Tranquilamente Sin tentaciones Esperando Un desenlace Calculado Pero también Como esta vez Un desenlace Inconcluso Y entonces ¿Cuál es la presa Que se escapa? Esta vez Un hombre Desnudo Que pone su cuerpo En contacto Con el aire Con la tierra Alguien Que siempre Es un nómada Que sin saber Busca una belleza Que lo violente Y queda detenido En el encuentro Inesperado Con un canto También errante De una muchacha Que oculta Bajo un vestido Liviano El torbellino De todas sus pasiones Ese fue el cuento Ah, ¿y se terminó así? Sí Terminó así No hubo ningún Desenlace Lo habías avisado Pero Solo fue la visión De ese cuerpo Desnudo Y De ese vagabundeo De él No hubo encuentro Él escuchó El canto De ella Nada más Que vestía Ropas ligeras Y ni siquiera Tenía nombre No se sabía Quién era Pero fue el encuentro Entre la desnudez De él Y ella Y el canto De ella Dando lugar A todas las fantasías Que nunca serían Cumplidas Porque ninguno Porque ninguno De los dos Quería Dejar Su manera No No quería Aliarse A ninguna Otra Cuestión Que no fuese El cuerpo De él Con el aire El canto De ella En el aire Subiendo Hasta los árboles Y nada más Y nada más Un final Inconcluso Eso sería La libertad De esa desnudez Eso sería La libertad De la desnudez De los cuerpos ¿No? Solo una cosa De superficie Donde la profundidad Dice Queda flotando En el aire No hay profundidad Hay superficie Nada más ¿No? Y esa es La libertad De un cuerpo Desnudo De este Que fue El duque Desnudo Lo apodaron Ahí En el pueblo ¿No? Que era Un Jóven De modales Finos Y piel Tostada Por el sol Que se paseaba Desnudo Mira Esa fue La historia Un personaje Más De Del ambiente Este ¿No? Casi selvático Un pueblo Donde fueron A trabajar Para Llamó la atención Eso de la empresa Internacional O de ¿No? De repente Ahí Con esa palabra Te saca Ahí del lugar Sí 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 Bueno Pero Porque Él venía De gente Con Dinero ¿No? Por eso Le decían El duque Ajá Pero no se Preocupaba Era así No se Preocupaba De nada No le importaba Mucho Que se ganase O se perdice La cosecha Que le robasen Los animales O no Le robasen Él estaba ahí Vagabundeando ¿No? Lo que quería El contacto Del Cuerpo De la piel Con el aire Con la tierra En ese mundo Casi selvático ¿No? Porque acuérdate Que estamos En un pueblo Muy cercano A la selva ¿No? Claro Era En realidad Era Por eso De la empresa En México Era un empresario ¿No? Un hombre De negocio Que no tenía Esa costumbre De La desnudez ¿No? Bueno Inauguró Después Andá a saber Si el pueblo No se organizó No se organizó Como un campo Nudista También Porque este Fue el primer Nudista ¿No? El primer Nudista Sí, sí, sí Ahora vamos a ver Que Cómo continúa La historia Porque nadie Lo quiso denunciar ¿No? A la policía Porque pasaba Todo lo Empezaron A respetar Bueno ¿Te gustó? La desnudez Paseando Sí, sí Había Muchas Muchos Ahora Se me va Se evapora Pero había Muchas Muchas frases Así Lindísimas Comentarios Ahí Sobre la situación Que estaba Lindísima Ah, sí Sí Pero que no No recuerdo Sí Hay Hay sobre el mundo Cosas que se ven Sin ninguna sombra Por ejemplo Sin embargo Son cosas importantes Como la desnudez De un hombre ¿No? Lo tan importante Como la huella De un pie Sobre la arena O el pescado Tirado En la playa Por los pescadores ¿No? Cosas que se ven Sin asombro ¿No? Porque un cuerpo Desnudo Tiene que provocar Azón ¿No? Hay cosas En el mundo Que se ven Y es el otro Es un humano Que dice Que está vivo Te dice Estoy vivo Pero se supone Que está prohibido Ah, sí Está prohibido Pero ves Como son Los pueblos ¿No? Que Nadie se atrevió A denunciarlo Por eso Digo A lo mejor Hacen una playa nudista Dentro de poco Estos ahí Se contagian Y salen ¿No? Están aprovechan ahí Bueno México también Están los indígenas Que están ahí Cercanos a la selva Los indígenas Van en cueva Van desnudos Claro Pero eso Por otras razones ¿No? Sí Ah, sí Claro, claro Claro Este no Porque este quería Quería estar en el aire Y estar en la tierra Con el olor De ser Tierra mojada Sí, sí Se le envidia Un poco ¿No? Sí Ella lo miró Y no se sorprendió Y siguió cantando ¿No? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué se pregunta Ella? Este Se hace una pregunta Porque dice ¿Cuál será la presa Que se nos escapa? ¿No? ¿Qué se? ¿Qué se nos escapa? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Qué presa? ¿Qué es lo que hay que denunciar? ¿Qué es? Bueno Esto Está pasando ¿A quién reclamar? La otra pregunta Que ella se hace ¿A quién reclamar? Es cuando pasa Un pájaro Volando Ah, eso Buenísimo Claro ¿A quién le vas a reclamar? Lo del pájaro Claro ¿A quién le vas a decir? Pasó un hombre Desnudo Mostrando que estaba vivo ¿No? ¿A quién reclamar? ¿A quién reclamar? Muy bien Muy bien Norma Vamos a leer un poema ¿Ahora? Sí Me acosa una pasión Cada vez que dices Porque dijiste Vagabondeo En este En este Cuento Y creo que en el de la semana pasada También Y siempre dices Vagabondeo ¿No? Me acosa una pasión Tranquila Me acosa una pasión Bueno Porque ella es tranquila Esa fue la Lo que quedó ahí Titilando ¿No? Vagabondeo Por calles Tranquila Me acosa una pasión Qué verso Extraño El resplandor Cobarde Cobarde Y el corazón salía A caminar Por las mañanas Como si el alba Fuese la quieta Consecuencia Días enteros Pensando en poseer El tiempo Del olvido El tiempo Del recuerdo El tiempo Donde la vida Reina Eternidad Sin tiempo Cósmica Negación Semejante inversión Para esta apuesta Desastrosa inversión Cuando la vida Venía inexorable Y el día Declinaba Y al alba Era imposible Pensar Un mañana Alterado De luz De vanas ambiciones De convencimientos Siempre Errados Cobarde Cobarde Era la voz Al declinar Del día Donde un nuevo Comienzo Era una historia Que yo no había Escrito Sin final Que apareció Entre las alboradas Del día Por salir Y las blandas Tinieblas De la noche En que soñaba Sin cesar La cosa Venía a repetirse Al día Venía Sucediéndole La noche Sin cesar Sería Como tantas Y ninguna Y ninguna Ovación Vendría A reclamar El sin Final Que tantas Veces Quise Que tantas Veces Partí Como una rama Seca Entre los Primeros Albores De la luz La otra Inabarcable Cobarde Cobarde Y no había Luchador Con quien Hallarme Ni talla Parecida En quien Medirme Un día Del futuro Viviría Sin mí Y una Rabia Marcándolo Inconcluso La levedad La cosa Transitoria El punto Aquel Donde me Debatía Ni siquiera Virtual Solo el Grito Rompió Las coordenadas Vibró La cuerda Una vez Más Y los Primeros Pasos Las voces No venían De mí Era el tumulto De aquellos Como yo Que tampoco Entendían Que encadenados Movíanse Entre sombras Me calmó Me colmó El resplandor La visión Me dio aire Hice una reverencia A lo general Y me llene De sueños Con la muerte Me parece Que tiene que Claro No con un final No quiere el final Como en el cuento Muy bien Bueno Aquí viene otro Que se llama Hice una reverencia A lo general Porque Todos mueren Hice una reverencia A lo general La ley para todos Y me llené de sueños Muy bien Mira Aquí viene Soy mujer Tuve más De una palabra Silenciosa Llega la consagración Y empequenecida La infancia Se abre Entre cielos Agua Verde Sol Y corridas En medio De cálidas Piernas Siempre cerca Del temblor Siempre cerca De rodillas Lastimadas Por el ardor De las caídas Incansables Sobre el cuadriculado De cemento Que sabía a sal A otoño Pasando filoso Entre las hojas Y el mástil rugoso Despintado De los árboles No había en las veredas Más que reinos Que caían En los confines De las luces Cuando el sueño Se anunciaba En los llamados A la cena En los tiernos Coloquios Que breves Se curvaban También sobre nosotros Para que la alegría Se prolongue En el bisel De la cuchara Y de la boca En torno De los ojos Motivos Se escalonaban Entre un mar Crédulo Amenazado Por invisibles Partidas Y altos Navíos Musicales Envolvían Las horas Vespertinas Donde mi padre Esgrimía Arpegios Sostenidos De perfumes Amables Y cuentos Árabes Con sentencias De esfinge Entrelazadas En salas De ébano Y sueños Despeinados De cansancio Nutridos Por la edad Crecimos Fuertes Aspirando Los pólenes Tardíos Y olores De ricino Con sudor En las frentes Y nocturnos De fiebre Escapando Hacia el alba azul En la que Amanecíamos Entre todas Las voces Conocidas Aguas Desnudas Se fueron Deslizando Sobre el orgullo Y la ternura Y el cielo Y el cielo Se hizo Profundo Y la cabeza En alto Trató De alcanzar De nuevo El reino Que inventaba Otras bóvedas De estrellas No nombradas De resplendores El mármol Se abrieron Como la tierra Parece La continuidad Del otro El blanco De papel ¿No? El blanco Reino De papel Donde tal vez El cuerpo Se desprende De su sombra Ah En el papel ¿No? Hay esa muerte En el papel ¿No? Muy bien Bueno Leo otro Muy bueno Tal vez Será tu voz Algo cruje Entre la hojarasca De este otoño Donde todo Me liga A lo que digo Donde tengo La oreja Pegada A los terrones A ver si escucho Los ríos subterráneos El fragor Del volcán Vaciando El centro De la tierra A ver si escucho Juntarse La muerte Y la ternura Eran paisajes Despiadados Huidizos Del amor Dinamitando Lágrimas Cuerpos Despedazados Casi niños Corría la sangre Sin canales El mundo Se perdía Tócate El corazón Tócate Y el hambre Era un balazo Disparado De atrás Entre las hojas Y la mañana ¿Qué se quiebra Al caminar Bajo los pies? Es un murmullo El que perturba Al sol Ninguna voz Ningún humano Volviendo distraído Ninguna casa Espera Nadie toma Del suelo Esa hoja Caída Y sueña Y sueña Nervaduras Otros cantos Sirenas Ninguna voz O mereciendo El muro Donde el musgo Se apega No hay otro Hombre que conteste Al hombre Que camina Esta tarde De guerra Entre los árboles Quebradizos De este otoño Sin nombrar Las palabras Con la cabeza Gacha Chocando Con las piedras ¿Qué fue ayer? ¿Hubo el ayer? ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento? Está lindo, ¿no? Bueno, yo creo que hoy Toca terminar el libro Voy a leer el último Poema del libro Ajá Digo, ¿cómo queda uno? Bueno Al borde del mar Riberas de sueños Imprecisos Bordes extensos Inexplicables Arenas que se extienden Junto al mar Arenas últimas Lo más fino Del fondo De los mares Pasado Dejado Atrás Y depurado Algas marinas Y peces Y corales Y monstruos Marinos Y susto Y fondo Del mar Y susto Extenso Y mi mirada Sale del teclado Y envuelve El espacio Del mar Lejos Lejos Hasta el horizonte Y estoy ahí En este punto Inexpugnable Casi Ni se me ve ¿Es la contemplación? ¿O es mi gloria De estar en el borde Infinito Donde se juntan El cielo Y el mar De estar En la arena En la tierra En la casa En el cielo? Sí He encontrado La gloria Dejadme En esta casa Que no es ninguna casa Es solo una ventana El mar Está en mi cielo Y los amantes Se ciegan Frente al anudamiento De lo negro Y es inútil Buscarlos Extraviados Del mar Pusieron sobre la arena Los ojos Del egipcio Rasgados De desierto Y sequedad De yunques Entre los arrebatos Del sol Al mediodía Y los homenajes Nocturnos Antorchas De pasión Iluminando el mar En donde se perdieron Sabiduría De la espuma Desprendida Del mar Su último borde Vienes Apaciguada Suplicante Al lamer Los cristales Del incendio Nocturno Los filtros Últimos Finísimas Basuras Rastro De un resto Ahí donde Deja el mar A la tierra Dulcemente Entre encajes De espuma Siempre un vaivén Vaivén Del mar Y ritmos De mareas Que son besos Memoria Y sal Aliados Con lo húmedo Nombrando Eternidad Y yo vuelvo Al teclado Ahí estás tú Cruzando Cruzando Por la cebra Ya vienes A buscarme También Atravesando La ribera Bordes De nulidad Anticipando Encuentros Los ojos Ebrios Rayados Por el mar Entre la Muchedumbre Que cruza La avenida Que se extiende Se extiende Hasta este punto Donde la altura Del mar Tiene mi misma Altura Y a mí Casi Ni se me ve Qué bueno No Qué juguetona Qué juguetona Muy linda Qué bueno Sí No me nací Al mar Total Sí Pensaba En Málaga ¿No? El Vicente Alexandre Con sus poemas Al mar También Que Que declina Ahí Qué bueno Qué guay Muy bien Enhorabuena Así que El próximo día Seguimos Con otro libro Ya veremos Ya veremos Muy bien Norma Enhorabuena Por esa escritura Bueno Muchas gracias A ti Seguimos Así que Seguimos todavía La semana que viene Muy bien Muchas gracias Un abrazo Para todos Un abrazo Para todos Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.